Si cada hora vino con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no eran buenos aires La vida nada más que un blanco móvil Usted preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazos La patria casi muerta de tristezas El corazón del hombre se hizo añicos Antes que explotara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y el cambio de dinero en su destino Cantamos porque el niño y porque el todo Y porque el futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Los pueblos quieren que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles sin cielos Si cada noche siempre fue una ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el grito no es bastante Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque el sol nos reconoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto De multa tiene su respuesta